bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo vamos a utilizar un nuevo método para poder recuperar nuestro dispositivo ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de gmail olvidada vamos a utilizar un método sin pc un método muy fácil y muy sencillo para poder recuperar nuestro dispositivo primero que todo vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado que cuenta con un bloqueo de pantalla y con la cuenta de google ahora le vamos a dar aquí donde dice usar sin cuenta google y luego nos llevaría lo que es bueno cuando lleguemos aquí vamos a devolver nos hacia atrás suavemente hacia atrás le vamos a dar a quien dice política y privacidad vamos a seleccionar una de estas opciones que nos aparece aquí parece que aquí no aparece ningún link bueno no se preocupen si no le aparece baja le van a devolver hacia atrás hacia atrás le van a dar aquí en la opción de nuestra red de wifi ahora le van a dar a quien dice compartir le van a dar que dice nervous luego la acción dice activar luego le dan aquí dice necesita ayuda para compartir las letras azules o verde que nos aparece aquí abajito ahora vamos a esperar que vamos a seleccionar estos tres punticos le van a dar a quien dice compartir artículo dejamos así ahora lo que vamos a hacer en los siguientes vamos a darle y aquí dice poenis vamos a dar y aquí le damos en poenis ahora nos llevaría a esta montada le damos en aceptar nos llevaría aquí le damos hacia atrás bueno no importa ahora vamos a escribir aquí de ibis el de ibis el ahora le van a dar vamos a darle clic aquí en la ferrallita vamos a ver si nos muestras y google chrome no sale bueno importa le dan aquí a la página oficial que nos aparece aquí estando aquí le damos en entendido vamos a bajar le damos a quien dice ver más ahora vamos a buscar una entrada que dice a pps de ibis el de la entrada que vamos a seleccionar está mencionamos está ahora estando aquí aquí en las primeras entradas vamos a encontrar esta crisis al store web al store web vamos a darle clic y luego le vamos a dar a quien dice a pp y luego le damos a quien dice descargar llegamos a quien dice abrir y vamos a abrir lo que es la galas y store le damos a la lopita ahora vamos a darle a la lopita y aquí vamos a escribir activity activity y aquí aparece activity launcher le vamos a dar en obtener le damos en obtener esperamos hasta que instale correctamente luego que ya instale correctamente vamos a abrir la aplicación ahora le vamos a dar clic aquí en activar le damos de acuerdo a cargar todas esas aplicaciones luego que ya carguen todas esas aplicaciones vamos a escribir o vamos a buscar vamos a escribir android android vamos a bajar vamos a buscar configuración de android aquí aparece configuración de android le vamos a dar clic y ahora vamos a buscar una opción que no tiene tuerquita la vamos a buscar la opción que no tiene tuerquita y la que dice de ferret trampolines y vi que esa opción que vamos a seleccionar vamos a darle clic ahora nos llevaría aquí apartado le vamos a dar y comenzar bueno como tiene sin cargamos a seleccionar una vez no importa que esperamos cualquiera de ella vamos a dejar que nos lleve al siguiente apartado vamos a esperar nos lleve a nuestro bloqueo de pantalla aquí le vamos a dar en siguiente le damos en siguiente le damos en siguiente nuevamente le damos aquí que no tenemos cable no tienes cable le damos copiar sin cable le damos copiar sin cable le vamos a dar en siguiente vamos a esperar luego le vamos a dar aquí dice usar mi cuenta de google ahora nos llevaría a este apartado vamos a esperar vamos a esperar unos segundos nos lleva aquí le damos en siguiente ahí lo dejamos aquí ahora que vamos a hacer vamos a buscar otro dispositivo el otro dispositivo tiene que tener wifi tiene que tener un bloqueo de pantalla y tiene que tener una cuenta de gmail agregada dicho eso de tener todas esas opciones vamos a irnos lo que es ajuste y luego aquí en ajuste vamos a buscar google seleccionamos aquí la opción de google y luego de eso le damos aquí donde dice todos los servicios ahora vamos a subir vamos a subir vamos a subir aquí en las últimas opciones vamos a buscar donde dice configurar un dispositivo cercano vamos a darle click ahora le damos en siguiente vamos a esperar que se sincronizar o le damos en siguiente nuevamente le damos ahora dice copiar ahora agregamos lo que es nuestro bloqueo de pantalla esto es para que no te pueda pedir para que no te pida la contraseña pero si tú no le agregas el bloqueo de pantalla de pantalla te va a pedir la contraseña de tu dispositivo y aquí está cargando ahora lo que vamos a hacer es esperar unos segundos hasta que sincronicen por completo cuando ya sincronice por completo nos llevaría bueno vamos a esperar que sincronice esto siempre suele demorar unos segundos bueno van a darle bueno le van a dar a quien dice no copiar más fácil no importa le dan no copiar ya podemos quitar el dispositivo no copiar y nos llevaría lo que es aquí a google ya estando aquí que nos lleve a google vamos a reiniciar el dispositivo lo reiniciamos lo reiniciamos bueno ahora que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente todavía no termina y siempre si quieres recuperar tu dispositivo siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final para que pueda hacer tal cual como nosotros explicamos en este video al final del video vamos a corregir los errores ya que nos quedan con algunos errores en nuestro dispositivo vamos a darle siguiente le vamos a dar siguiente le vamos a dar siguiente y bueno ahora vamos a esperar hasta que nos muestre hasta que nos llegue que la cuenta fue agregada cuando nos salga que la cuenta fue agregada es porque el video tutorial fue exitoso bueno vamos a esperar unos segundos más ya que estos a veces suele demorar por ahí de un minuto de 30 segundos un minuto bueno cuando nos salga esta opción que la cuenta fue añadida le damos en siguiente y luego le damos aquí más 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 y aceptar le damos en aceptar luego vamos a esperar que nos lleve a este apartado le damos en más bueno le damos en saltar le damos en saltar vamos a dar aquí en cancelar le damos en saltar le damos aquí donde dice no gracias y aquí nos llevaría lo que es a nuestro dispositivo cuando ya lleguemos a inicio vamos a explicarle el paso de cómo corregir esos errores vamos a usar estamos en comitir le damos en comitir le damos en comitir si te lleva a inicio vas a hacer si te devuelve a inicio vas a hacer la misma configuración que te va a dar el acceso a darle nuevamente esto siempre suele pasar nos llevan a inicio la primera vez la primera vez siempre nos lleva a inicio luego lo volvemos a configurar nuevamente y ya nos daría acceso al dispositivo ahora vamos a hacer como le estábamos explicando corre el error que nos queda que a veces nos queda que la aplicación continúa fallando vamos a irnos lo que es a ese ajuste nos vamos a ir aquí lo que es en el teléfono y luego le vamos a dar en bueno nos devolvemos hacia atrás nos damos aquí en sistema y luego le damos aquí en restablecer le damos en borrar todos los datos tenemos que tener el dispositivo cargado más de 30% lo restablecemos y luego cuando restablezca lo volvemos a configurar nuevamente y te va a dar lo que te llevaría nuevamente a inicio pero te quedaría un dispositivo libre de errores